Saludos, muy buenas noches, Ulises Jiménez. Justamente me encuentro en la avenida Grand Concourse del Bronx, donde los dominicanos en el día de ayer ocuparon toda esta avenida a lo largo y ancho. Ellos expresaron su folclor, su cultura, su alegría, y lo hicieron para celebrar los 26 años de la parada dominicana del Bronx, donde ya se pronostica y se dice que viven la mayor cantidad de dominicanos. Desde el mediodía, los dominicanos empezaron a ocupar a lo largo y ancho de esta avenida todo su ambiente para demostrar la presencia de los dominicanos. La presencia de Johnny Ventura, el caballo mayor, Quirito Méndez, así como también el bombazo de Crispin, se dejaron resonar a lo largo y ancho de la avenida en el día de ayer. Estoy muy orgullosa de estos 26 aniversarios, de lo que es el encuentro de la dominicanidad acá en la avenida Grand Concourse. Un día especial, los dominicanos celebramos que somos alegres, honrados, trabajadores, somos cerca de un millón residentes en esta ciudad, se nos tiene que sumar en cuenta, y nosotros somos una fuerza vital en esta ciudad. Ahora, debo señalar que lo ocurrido en el Bronx en el día de ayer fue una verdadera demostración patriótica por parte de los dominicanos. Ellos exhibiendo la bandera tricolor demostraron que su presencia aquí es notable y sus aportes y contribuciones al desarrollo socioeconómico, político y cultural es evidente. Es todo lo que tengo desde la avenida Grand Concourse. En el Bronx, Manuel Ruiz, Noticias Telemicro.